El dinero ya está en la caja fuerte. Es un placer hacer negocios contigo. Y hablando de negocios, ¿qué vamos a hacer con Santiago? Ya lo sacaste de la cárcel, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo vamos a vincular con el asesinato de su esposa? Tú sabes bien que eso es difícil de lograr. Y sobre todo teniendo la huella de Damián en el arma. Bueno, eso lo podemos desechar en cualquier momento. Ahora lo que nos surge es inclinar la balanza otra vez. Te acabo de hacer ganar una fortuna. Y aún así no confías en mí. Bueno, tanto como confiar no, pero... Quizás podría beber de tu confianza. ¿No? ¿No es eso lo que quieres? ¿Tú qué sabes? Lo que quiero o lo que no. Mira, Lina, solo te advierto que si tú me traicionas, los Becker, tienen mejores contactos que la familia del juguetito nuevo ese que tienes. Ah, y no me refiero a contactos políticos, no. Si Andrés entera que no estás con él, sus amigos se van a encargar de hacerte la vida muy, pero muy difícil. ¿Quieres? Mira, se va la abuela. Ah, qué bueno. Me tengo que llevar a Benjamín. ¿Quién es, Nico? Es Alina. ¿Y por qué te está llamando? No sé. A ver, deja que conteste. Puede ser trabajo. ¿Qué pasó? Hola. Quiero verte. ¿Puedes ir a mi casa? No puedo, estoy ocupado. ¿En dónde estás? Estoy con mi novia, con Mía. ¿Tu novia? Pues yo quiero verte ahora mismo en mi casa. Mira, ya te dije que no puedo. Estoy cuidando a Benja, así que no puedo ir. ¿Nicolas, quieres quedarte sin trabajo? Si así lo quieres, está bien. Adiós. Yo me llevo a Benja. Pues parece que me quedé sin trabajo. ¿Qué? Adiós, Benja. Adiós, Benja. No olvídate. Vamos, vamos, vamos. ¿Alina te despidió porque estabas conmigo? Igual era un pretexto, no sé. Nicolás, tu trabajo es importante y tú necesitas el dinero. Yo lo que necesito es estar contigo, Mía. No sé qué decirte. Quiero que sepas que te amo y que me importas y que solo quiero estar contigo. Yo también te amo, pero tu trabajo... Bueno, no importa. Puedo ahora estar con mi papá. Así sacamos el dinero y le pagamos a Damián y ya se acabó todo este problema. Lo del dinero ya te lo había dicho. Olvídalo, por favor. Bueno, Wally, tus besos pueden ayudarme a olvidarlo. Solo quería agradecerte personalmente por el trabajo que me diste y quería pedirte una carta de recomendación. Nicolás, yo hice todo por tu familia. Ayudé a tu papá, ayudé a tu hermana. ¿Y yo soy tu pago o qué? Sí, tú eres mi pago. Alina, yo no te amo. Lo nuestro fue solo sexo, fue una enfermedad y yo ya no quiero estar así. ¿Por qué me hablas así? Porque tú fuiste así conmigo, tú me diste el ejemplo. Deja de hablarme de esa manera y que no se te olvide quién soy. Eras mi jefa, ya no voy a trabajar contigo y ya no tenemos nada de qué hablar. No, 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 no te puedes ir, Nicolás, no te vayas así. A ver, no voy a estar contigo y no voy a dejar a mía. Ya, por favor. No, Nicolás. A ver, déjame, déjame. Escúchame, a mí nadie me deja. Mamá. 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 ¿Estás en el baño? Mamá. Mía. ¿Qué pasó? No está mi mamá en la casa. ¿Cómo? Ya lo busqué por todos lados y no está. A ver, márcale entonces. Ya le marqué y me manda a buzón. ¿Y si le marcas a...? ¿A Santiago? Ajá. No, no le voy a marcar, Fede. Yo le marco a Nicolás. Bueno, ¿quién habla? Hola. Eh, Nico, soy Fede. ¿Estabas dormido? Sí. Nico, ¿me escuchas? Sí. Oye, ¿tu papá está contigo? Luego te marco. Alina. Alina, ¿qué pasó? Alina. Alina. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Alina. Vete, por favor, vete. ¿Quién es? ¿Qué te pasó? No tengo nada. Vete, por favor. ¿Quién está ahí? Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir, que sientes como siento, la almohada no suele mentir.